Podría renunciar a todo, menos a tu cariño Porque sin ti yo soy nada, mi vida es triste y se apaga Contigo tengo la calma, de tu amor al alma de niño Dios te puso en mi camino, ese será mi destino Ay cariño, ay mi vida Solo en ti encontré el amor verdadero Solo en ti encontré la luz en mi sendero Tú me haces feliz, junto a ti nada me falta El tiempo se detiene, cuando beso yo tus labios Contigo tengo la calma, de tu amor al alma de niño Dios te puso en mi camino, ese será mi destino Ay cariño, ay mi vida Solo en ti encontré el amor verdadero Solo en ti encontré la luz en mi sendero Rosy Rodríguez ¿Qué es el miedo? ¡Qué es el miedo! Tú me haces feliz, junto a ti nada me falta El tiempo se detiene, cuando beso yo tus labios Contigo tengo la calma, de tu amor al alma de niño Dios te puso en mi camino, ese será mi destino Ay cariño, ay mi vida Solo en ti encontré el amor verdadero Solo en ti encontré la luz en mi sendero Solo en ti encontré la luz en mi sendero Solo en ti encontré la luz en mi sendero Solo en ti encontré el amor verdadero Solo en ti encontré la luz en mi sendero Solo en ti encontré la luz en mi sendero